Que ya estamos eliminados, porque ya vienen las eliminatorias. Qué pena, con lo divertido que era el ambiente que se montaba allí. Las cañas, ¿no? A cañas sí que no los gano a nadie. A ir a la barra a los primeros, a pedir la consumición, no nos gano a nadie. Porque tenemos la barra a los que más cerca. Sí, siempre nos pone la calle 1, la que está más cerca a la barra. No sé por qué, así nos ganan luego. En fin, este es el resumen de lo que ha sido esta tercera y última jornada de la fase previa del Desafío Empresas 2009. El Desafío Empresas 2009, premio diario de Navarra, ha celebrado este fin de semana su tercera jornada última de la primera fase y decisiva para muchas empresas que se jugaban su permanencia en la competición. Esta jornada también ha traído un cambio en la general, ya que Emetorres consigue remontar la diferencia que le llevaba Volkswagen y ambas empresas comparten el liderato en el desafío con 60 puntos. En pádel mixto, la Cámara Navarra consigue colar a sus dos equipos en los cuartos de final, ronda la que también accede el equipo de magnesitas navarras. Bueno, estamos enganchadísimas, entonces, claro, no podíamos hacer dos equipos porque cuando una tiene una boda, la otra tiene comuniones, la otra no sé qué, pues claro, así nos lo tenemos que jugar. Nos hacen la ola, nada más entrar. Todo el mundo ya está pendiente de estas clasificaciones. Ayuntamiento de West, Clínica San Miguel, Emetorres 2, Volkswagen 1 y Zein Viveros de Innovación también pasan a cuartos. La igualdad en esta categoría ha sido máxima. Dos de los grupos han registrado un triple empate a siete puntos y el pase se ha decidido por muy poco margen. En la categoría masculina acceden los dos equipos de caja rural, Emetorres, Diario de Navarra y Volkswagen, además de Taparsa, Azcoyen, Prevención Navarra, Mundo Móvil 1, Nafarco, ACR Grupo, Premasa y la pareja de Tracasa. En Karting, Volkswagen y Nafarco siguen dominando el cronómetro. Ambos acceden a la siguiente fase con sus dos pilotos, al igual que Emetorres. Pasan también el grupo Mundo Móvil 1, Smallpin, Azexa, ECA y la Clínica San Miguel, una empresa en donde se está viviendo el desafío de forma intensa. Cada carrera es diferente porque la gente entrena bastante y bajan los tiempos bastante. ¿Yo entreno? Sí, entreno ya. Jueves y viernes ya vengo aquí a darle vuelta. ¿Y notas o qué? Sí, día a día progresas, vas cogiendo mejor las curvas, conociendo la pista y los coches. El karting bien, bueno, y en general todo desafío de empresa, que está bien juntarse los compañeros y no compañeros de otras empresas aquí a echar un rato. ¿Mucha competitividad? Los otros tienen muchas. En grupo vamos los primeros, que es bastante bien, y ahora en cruce en octavos, bueno, tengo una carrera ya, es un poco difícil ya. Ya he mirado los tiempos y andamos ahí, ahí, una centésima arriba, abajo y bueno. Hay que crecerse, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí, habrá que crecerse. Cener 2, Ceín y Mástil Marco también pasan a la siguiente ronda junto con D2 de Repescado como mejor tercero, al igual que Diario de Navarra 1. Una soleada tarde de sábado recibió en la UZAMA a los participantes de Pitch & Pad, que tenía prácticamente todos los grupos por decidir. Aquí consiguen el pase a cuartos de final, Nafarco 2 y Clínica San Miguel del Grupo A, Volkswagen 2 y Guardian Industries del B, M. Torres 1 y Azcoyen del Grupo C y M. Torres 2 y la Universidad Pública de Navarra del Grupo D. Oberena, Rosadía y Basoco volvieron a albergar los partidos de fútbol a la disciplina que llega a los octavos de final en la que estarán los dos equipos de Volkswagen y BSH junto a Cexa del Grupo A, CNTA, Diario de Navarra 2 y Arian del B, Albeniz, Nafarco y Zabala Innovation Consulting del C, ACR Grupo del D, Ochoa Lácar y S21 Sec del E, M. Torres del F y Tracasa del Grupo G. En Frontenis la jornada del fin de semana también da paso a los octavos de final. Los 16 equipos que pasan de rondas son los dos conjuntos de Volkswagen, M. Torres y Nafarco, los campeones y subcampeones del 2008 Arestante y Magnesitas Navarra, la Neko y Zeín del Grupo A, Arian y Zener del Grupo C, ACR del D, el Corte Inglés del F, Prevención Navarra del G y Metallica Spavor del Grupo H. A partir de ahora el margen de error se reduce ya que los partidos pasan a ser eliminatorios. En la General M, Torres y Volkswagen mantienen la pugna, seguidos de cerca por Nafarco a seis puntos de los primeros. Y es que se me dio más de empresa que el consejero José María Rocha. En fin, que los bolos que no hemos dicho se clasifican al stand Guardian 1, Magnesitas Navarra, SEGA Informática, M. Torres, BSH, Volkswagen 1, Animsa, Guardian 2, Zener, Volkswagen 2, Zeyn Viveros, Esna y Nafarco y los dos mejores terceros que han sido Electricidad Industrial Iruña y Valcomelton. Si buscabais ser mejor tercero, nos salimos en los papeles. ¿Nos salimos? Nos salimos. No, estamos muy lejos de ser mejor tercero. Oye, Miquel, que tuvo usted capitán en esta jornada, eso no lo habías dicho. Sí, no estuvo a la altura el capitán tanto. Oye, muchas gracias por la información. Enseguida venimos con los exaltados rojillos. Aquí os esperamos, Miquel. A ver, dame un rato, Miquel. Gracias.